¿Cuál ha sido la motivación que los ha llevado a hacer cine? Bueno, siempre nuestra motivación es contar historias, sobre todo historias paraguayas, historias que nos identifiquen, que tengan, no sé, nuestro sentido del humor, nuestros colores, nuestra idiosincrasia, que sean historias realmente paraguayas. Y esta pasión nos lleva a contar historias en un país que tiene muy poca tradición cinematográfica, que todavía no tiene una ley de cine ni fondo específico para la cinematografía, pero que sin embargo está en ese camino, en ese proceso, que también hace que los actores y actrices en este país puedan luchar y puedan trabajar de lo que tanto aman, que es la actuación. ¿Qué importancia tiene la protección del derecho del autor y derechos conexos para el desarrollo de esta actividad creativa? Bueno, para mí el derecho del autor es importantísimo porque nos va a permitir crecer, nos va a permitir protegernos, nos va a permitir que esto sea un negocio el día de mañana o empiece a hacer un negocio. Y eso, de que es la única manera que podamos soñar con una industria al día de mañana. La protección al derecho del autor es tan vital como tener una ley, una ley que fomente el cine. Siempre la actividad artística es una actividad que está como, a veces, sobre todo en Paraguay, como mal interpretada. O sea, como que la creatividad o algo que hace un músico o los derechos que tienen los guionistas o los directores de una película es un derecho que es de todos. Y no es así, ¿verdad? Creo que esa protección al derecho del autor es vital para que sigamos creciendo y para, como dijo Juanca, esto se puede acometer en una industria y, por ende, en un trabajo para toda la gente que ama esto. ¡Gracias!